Bueno, muchas gracias a todas por estar hoy acá, y bueno, estoy feliz por formar parte de esta comunidad que es tan linda, la verdad que la pasamos muy linda, en serio, la pasamos muy bien, trabajamos toda esta comunidad, yo creo que vos es una que menos trabaja, pero estamos para ayudarnos a ustedes, y para que cada vez nos ame, muchas más, y bueno, y ahora sí, por supuesto, por hacer una obligación, que participas mucho, ¿verdad? Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, un hombre de su vida y gracias a todos, también hay que agradecerles. Gracias muchísimo a todos, espero que esto siga así, que no decaigan, que las chicas, por favor, por más que trabajen, sigan con esas ganas, con esas ansias de trabajar, de brindarnos lo mejor todos los días que venimos, todos los meses. Muchísimas gracias a todas, a las chicas no tengo palabras para agradecerle al Padre Mingo, y a Miguel, que hace los pollos más ricos del mundo. Gracias, gracias. 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 Gracias.